¡Hola, hola, noobs! Estamos aquí en una nueva serie y esta serie va a ser genial. Pues bueno, estaba jugando un poco de Minecraft porque me gusta jugar cuando estoy aburrido, cuando estoy subiendo un video, me gusta jugar cosas random. Por el momento me dio ganas de hacer este pequeño modpack de la 1.7.2 y pues dije, voy a comenzar una nueva serie. Porque cuando hago esto siento que estoy muy callado y simplemente no hago nada más que jugar el juego y dije, pues lo voy a tomar para hacer una serie y les voy a explicar de qué va a ser esta serie. Esta serie voy a estar respondiendo todas sus dudas, preguntas, comentarios que me hagan. Sean preguntas estúpidas, obviamente las voy a responder cómicamente. Si son preguntas todas las series, se las voy a responder seriamente. Y pues bueno, estas preguntas me las pueden dejar en cada episodio. Esta serie no va a ser muy seguida, o sea, la voy a hacer random, pero todas sus preguntas me las pueden hacer en... ya sea en Twitter o... voy a hacer un nacho. Me las pueden dejar en Twitter, en Facebook o aquí en los comentarios, pero les recomiendo... tengo piedra... que me las dejen en Twitter o en Facebook porque es más fácil que se las conteste ahí cuando estoy grabando. Pero bueno, ese es el chiste de la serie, que simplemente voy a estar respondiendo sus comentarios, sus preguntas, todo, todo lo que me pregunten. Y sí, no siempre vamos a estar jugando Minecraft en esta serie, pero por el momento, como les digo, es en mis tiempos libros me gusta jugar cosas random cuando no tengo nada que hacer. Así que sea lo que sea que esté jugando, voy a grabar. Por el momento es Minecraft y a lo mejor si les gusta bastante esto, la continuamos como Minecraft, pero bueno. ¡Oh, my God! ¡Sangun! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Tenemos problemas. ¡Oh, my God! Hace bastante daño. No. O bueno, lo maté con un hacha. Eso quiere decir que soy súper pro. Y pues bueno, ese comentario que acabo de decir, quiere decir que soy súper pro, me lleva a la primera pregunta. Lo que dice un eterno me pregunta en Twitter. ¿Qué opinas del actual sistema de YouTube? Los grandes y populares son, entre comillas, los mejores. Ejemplo, los que tienen más subs. Lo que opino es que es una estupidez, porque sí tienen más subs y, ¿cómo se los puedo decir? O sea, cuando empiezan, cuando empezó YouTube, varios comenzaron a hacer videos y obviamente fueron los primeros en obtener suscriptores. Entonces, de ahí son los que van a tener más suscriptores. Al pasar eso, la gente se podría decir que es un poco estúpida al guiarse por los números, pero veo el sentido. Si mucha gente los ve, quiere decir que son buenos, pero no siempre es la verdad. Simplemente fueron los primeros que estuvieron ahí y la gente se guió por los números, porque ¡Oh, my God! Tiene mil suscriptores. De seguro es muy bueno, digo, al principio de YouTube. Ahora es un poco estúpido pensar eso, porque hay tanto contenido que no hay alguien que sea lo mejor. Y si se hacen llamar lo mejor, simplemente da un poco de pena ajena, porque es ser muy... No sé cuál es la palabra, me ayudarían ahí en los comentarios, pero es muy... No sé, simplemente llamarte lo mejor en algo, no es cierto, no lo eres. Siempre va a haber algo mejor, alguien mejor que tú, o simplemente alguien puede nacer y llegar a ser mejor que tú. Así que llamarse algo, como voy a dar un ejemplo, no lo tomen a mal, pero he visto bastantes youtubers, no estoy hablando de uno solo, que se hacen llamar el mejor en Minecraft, el dios de Minecraft, el bla 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 de Minecraft. Cuando veo sus videos y, ¿en serio? Te haces llamar el mejor y ni siquiera usas mods, ni siquiera haces nada interesante. Y me da risa porque hay tantos buenos personas de Minecraft que en realidad saben de Minecraft, como voy a poner, por ejemplo, a Cyanidevic, a Joel Calix, Joe Calix, no recuerdo su nombre, pero esos son videos que me gustan ver, bueno, que he alcanzado a ver porque en realidad saben de lo que hablan y no se hacen llamar los mejores. Entonces, lo que dice Unitar no es muy cierto que el sistema es así, pero como se los explico, es porque la gente es estúpida y cree que porque tiene muchos números en sus views, quiere decir que son los mejores. No, simplemente ahora significa que llegaron ahí primero. Como se los digo, es algo que al principio tiene sentido, si tiene views, quiere decir que es bueno, pero ahora hay tantos que ya no tiene sentido. Tienes que ver bastantes para en verdad poder calificarlos como los mejores. Pues bueno, la siguiente pregunta. ¿Algún día mostrarás tu cara? Bastantes los preguntaron, así que no voy a decir el nombre porque fueron muchos los que preguntaron la misma pregunta. Eso es lo que voy a hacer cuando muchos pregunten lo mismo. Simplemente varios preguntaron lo mismo. Sorry por no decir su nombre, pero no voy a decir miles de nombres. Sí, tal vez algún día, posiblemente este año, porque voy a ir a posiblemente una convención con Cyanidevic. Bueno, todavía no sé si vaya a ir, pero posiblemente vaya a esa convención y es muy posible que haga un videoblog, pero si se preguntan que algún día haré 2.0 y siempre pondré mi cara en los livestreams o cosas así, no, nunca lo voy a hacer porque... Oh, no, es diferente madera. Ah, porque estoy en YouTube no para subir mi ego. Simplemente estoy para divertirme. No quiero poner mi cámara y que todos... Oh, miren, es hermoso. Oh, quiero sentirme bien al mostrar mi cara. No, simplemente estoy en esto porque me divierte. Así que sí, posiblemente algún día muestre mi cara, pero no lo voy a hacer continuamente. Ah, otra pregunta. ¿Tengo novia? No, no tengo novia y no he tenido como en un año, creo, porque simplemente no estoy interesado. No es que sea gay ni nada. Y no tengo nada contra los gays, especialmente porque tengo un amigo que sí, pero es... Simplemente no le veo el caso ahorita. No tengo el dinero para mantener unas relaciones muy caras. Y pues... Sí, así de simple. Tu, 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 tu... Mi edad. Dao, pregunta mi edad. Dao, YouTube o algo así. Ah, tengo 21 años. Ah, lo, lo, lo. Vamos a hacer nuestra casa súper genial. Pero bueno, yo creo que quiero explorar un poco, pero más al rato. Eh, eso sí, no voy a estar grabando todo lo que hago. Ah, posiblemente de aquí al otro episodio ya tenga una súper mega casa, porque voy a estar jugando aún así sin grabar, porque no quiero hacer los episodios tan grandes tampoco. Así que yay. Mi mejor amigo virtual, pregunta Valeria Brice. Ah, en realidad, amistades virtuales yo no creo en eso, así que todos los que conozco por el internet son exactamente eso, conocidos. Y no es nada malo contra Mariel, ni contra Cyanide, ni nada. Simplemente no los conozco en la vida real, no, no pasamos el tiempo para conversar de nuestras vidas, así que no los puedo considerar como amigos, simplemente son personas que conozco y me caen bien. Así que no, no tengo amistades virtuales, porque a menos que sea una amistad de que en sí hablemos todos los días a todas horas, o bueno, al menos hablemos. Ok, vamos a usar Cold. No la considero una amistad, pero aún así no puedo decir que no me caen bien, me caen súper bien todas las personas que conozco en YouTube, en Twitch y todo eso. Así que, yeah, pues vamos a dejar eso, porque quiero hacerla súper genial aquí, cool. Ah, ya se va a hacer de noche, así que me debo de apurar. Sé que estoy haciendo una super base, aunque dije que iba a vivir allá arriba. Pero, también necesito protegerme, porque la noche viene y no hay solo zombies. Tengo bastantes mods agregados. Bueno, no bastantes, bueno, sí, bastantes para hablar de la 1.7, son bastantes. Y, pues bueno, vamos a continuar. ¿Qué pasó con Mothmanía Extrema? Murió, nunca va a volver, así de simple, listo, no hagan preguntas de eso. Bueno, háganlas, pero ya la respondí ahorita, nunca va a volver. Y quedó terminada para siempre, forever and ever. Todas las series que pregunten, denlas por terminadas, hasta que las vuelvan a ver en YouTube. Así de simple, se los voy a dejar. Por si quieren seguir preguntando de series viejas o algo así, de que si algún día van a volver, no lo sé. Denlas por terminadas, tal vez algún día vuelvan, pero no lo puedo decir. Ok, deberíamos de hacer touches. Eso es Flint, John Chris. ¿Por qué no sabes lo que es Flint y lo que es? No. No, pero, es que esta textura nunca la he usado, pero se ve súper genial con las... Oh, wow, no alumbra nada. Ah, eso va a ser interesante. En serio, no alumbra absolutamente nada. Oh my God, oh no. Eso también les quería preguntar. ¿Quieren que deje esta serie muy larga, o sea, videos muy largos? ¿O videos cortitos y muy seguidos? Porque si son muy largos... Oh, oh, ajá. Ah, ah. No. 100% Bright. Está en 100%, ok. Entonces, supongo que así siempre va a ser de oscuro con el este. Y, pues bueno, como es el primer episodio, lo voy a hacer muy largo. Pero, bueno, ya ustedes me dirán lo que piensan. Si sí lo ven, y si veo que el porcentaje es bueno de los que lo están viendo, entonces las voy a seguir haciendo muy larga. Pero si no veo el que el porcentaje... Si veo... Es que hay una Analytics en YouTube, es algo que les quería decir, que te muestra cuánto tiempo ven tus videos. Así que si este video dura una hora y veo que solamente lo vieron por 10 minutos, o los primeros 10 minutos, entonces no tiene caso que los haga de una hora. Sí me entienden, ¿verdad? Y, pues bueno, no se ve tan mal. De hecho, se ve cool la noche. Pa, 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 pa. De hecho, se ve súper cool. Me encanta usar shaders. Nunca los había usado. Y, pues bueno, este va a ser lo más vainilla que he jugado en mi vida. En serio. Nunca he jugado tan vainilla. Pero lo que tenemos que hacer ahora es conseguir clay, gravel y arena. Para empezar con Tinkers, porque es el único mod de herramientas que encontré por ahora. Oh no, ¿qué estoy haciendo? Me di trampa. Oh my god, no estaba en Recipe. Y... Para el siguiente episodio voy a tener más preparadas las preguntas porque ahorita tengo que parar y verlas. Pero si se los prometo, lo arreglaré. Bueno, vamos a poner nuestra picax, nuestra hacha y vamos a hacer una espada. Ok, está peligroso ahí afuera. Pepe-ra-pa-tam. Ah... La, 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 la. Super espadota. Gracias. Ahí no lo cambié, ¿verdad? Utilitimo. Utilitimo. Ahí está. Listo. Nada más quiero el magneto. Y... Oh, oh. Oh, 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 oh. What the... Ese es un spider y... Oh, un creeper montando un spider. Eso no es... No es bueno. ¡Hep! Oh, 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 my god. ¿Oyeron? El creeper hizo... What the fuck. Ah, ese... Este pack de sonidos está genial. Me encantó. Lo bueno es que no destruyo mi casa. Y pues... Vamos a seguir con las preguntas. Tenemos más preguntas para aquí. Consola favorita. No me gustan las consolas. ¿Qué haría si Justin Bieber...? Ah, bueno. Esa pregunta la hizo... Ah... Diego Díaz. Y pues, bueno. Brenda Lisbeth pregunta... ¿Qué haría si Justin Bieber tocase a tu puerta? Agarrar un cuchillo y matarlo. No, la verdad no tengo nada contra él. Simplemente... Me da igual. ¡Oh, my god! Eso está genial. Vamos los creepers ahora. Espera, espera. Nada más que no... No está en mi casa. Oh, ese es un zombie. Ese es un zombie. Y pues, bueno. Juan Aguilera pregunta... ¿Algún día piensas grabar juegos del hambre con Cyanide? No, nunca pienso grabar nada que sea vainilla. Si no tiene al menos 10 mods, no lo voy a jugar. Oh, no. Tiene... No, tiene cloaking. Tiene cloaking. Oh, no me acordé que instalé a los special mobs. ¿Por qué hice eso? Oh, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? Oh, my god. No, no voy a morir. Voy a morir. No puedo morir tan pronto en mi serie. No puede ser. No hice torches. ¿Qué no las ven? ¿Qué no ven mis torches, amiguitos? Ok, me dio algo. Me dio algo. Me dio algo. Uh, uh. Armor. Armor. Tengo armor. Tengo armor. Así que no me importa la vida. Tengo armor y tiene encantamiento. Oh, no. Voy a morir. Voy a morir. Hasta la vista, mundo crew. Hasta la vista, mundo crew. Adiós, mundo crew. Te extrañaré. Ya nunca te veré. Este es el final. Este es el final de una historia de amor. Oh, no. Oh, bueno. Lo maté al menos. What the... ¿Qué me... Oh, we there. Ok. Oh, oh. Sobrevivimos. Oh, 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 oh. Ok. Está súper peligrosa esta cosa. Así que vamos a tener mucho cuidadito. Ah. Debería empezar a hacerlo con piedra. No me importa. De todas formas, nada. Es una base temporal. Ok. Así está bastante bien. Solamente lo hice para protegerme. Y al parecer no sirvió de mucho. ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo conocí a Rube? Era un suscriptor y vi que hacía videos interesantes. Y simplemente lo invité a la serie. Plup. A mí no me importa cuántos suscriptores tengan mientras en serio hagan un contenido bueno en YouTube. Dirt. No voy a usar Dirt. Y me dio cookies. Cookies. Uh. ¿Puedo usarlo? ¿Eh? Oh, me lo puedo comer. Ah, me lo comí. Ok. Tal vez eso no fue una buena idea. Comerme el corazón que pude haber usado. No. Pues bueno. Voy a hacer una mina pequeña. Aunque con los shaders no sé. No me convence hacer minas. Haré otra serie de Seven Days to Die. Otra vez series que se van. Denlas por pedidas. Aunque Seven Days to Die es muy posible que regrese. Ya que solamente la paramos porque había muchas updates. Así que. Si es así es muy posible que regrese. Plup. 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 Así está mejor. Creo llegar a los 100.000 suscriptores. Como les dije los números son. No importa. Lo que importa es la calidad. Como siempre lo he dicho en mis streams. Lo que importa es la calidad. No los números. Así que si algún día llego será muy genial. Si no pues ni modo. ¿Cómo me surgió la idea de empezar en YouTube? Ah. Jugaba muchos juegos. Y vi que se podía hacer videos en YouTube. Y plup. Lo hice. Obviamente si me inspiraron varias personas. Pero no en sí a comenzar YouTube. Si no me gustaba lo que hacían. Y pues dije. Eh. Supongo que yo lo puedo hacer también. Y pues así empecé. Eso fue de Arkham Fool. Y. Lo que Cham pregunta. ¿Alguna vez has comido algo tan asqueroso para vomitar? La verdad. No. Pero lo que sí puedo decir. Es que. He comido algo tanto. Que la. Que no sé. Unos meses después lo volví a probar. Y me hizo querer vomitar. Y fue un pie de queso de sucaritas. Oh my god. No puedo comer eso. No lo puedo oler en mi vida. Porque. En serio. Vomito solamente con olerlo. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Y. Pues. Bueno. Creo que hemos hecho bastante. Y. No tenemos muchas más preguntas. El día de hoy. Ah. Ah bueno. Que. Algún día jugaré Smite. Oh. Amigo. Eso lo pregunta Miguel Cárdenas. Yo jugué Smite. Desde que salió Smite. El primer mes que salió Smite. Yo lo jugué. Ah. De hecho pueden encontrar videos muy viejos. En mi canal de Smite. Invitándolos a jugar. Y nadie me hizo caso. Nadie me hacía caso. Cuando los invitaba a jugar. Ah. Mis videos. Ni siquiera tenían tantos views. A nadie le gustaba Smite. Y pues bueno. Simplemente yo lo jugué como por un año. Un año y medio. Y de repente. Otras personas. Muchas personas lo empezaron a jugar. Y. Plup. Se volvió súper popular. Y. Yeah. Pero ya desde ese entonces. No lo dejé porque se volvió popular. Simplemente porque empezaron a cambiar muchas cosas de Smite. Y ya no me gustó. Así que. No. Ya no pienso volver a jugar Smite. A menos a. Que lo vuelvan a traer a como era. O voy a morir ¿verdad? Este es el final. Este es el final. Ah. 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 Bueno. Al menos conseguí Iron. Plup. Un poco de Iron para mí. Oh. Y miren. Se ve tan genial esto. En serio. Me encantan los shaders. Ahora no sé si voy a poder volver a jugar sin shaders. Pero bueno. Bastantes mods no permiten shaders. Tu 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 tu. Y. Creo que ahora sí. Esas son todas las preguntas que tenemos el día de hoy. Ah. Bla bla bla. Subiré el pack de mods. Ah. Es que anuncié de un pack de mods. Ah. Anuncié. En Twitter. Un pack de mods que estaba haciendo. Pero la verdad no funcionó. Era. Era muchos mods. Y la verdad no me interesaba. Terminarlo. Así que no. Nunca lo subiré. Porque nunca lo terminé. Y no lo pienso terminar. Tu tu tu. Este pack de mods que tengo ahorita. Posiblemente lo llegue a subir. Si en verdad les gusta. Ah. Pero bueno. Será más adelante en la serie. Cuando en realidad vean los mods que tengo. Pero. Pues sí. Si les gusta bastante. Pues. Ya veré como le hago y lo subo. Porque este está divertido. Lo hice nada más para mí. Está en la 1.7. Pero. Pero yeah. ¿Qué piensas de Minecraft PC? Hay otro Minecraft PC. De PC. No. PC es lo mejor. Ah. Nunca jugaría Minecraft en otra consola. ¿Por qué? Porque no hay mods. Oh my god. Está lloviendo. Oh. Vean esto. Se ve súper genial. Oh my god. Y hay como que nubes. Y. Oh. Esto se ve súper cool. Oh my god. Vean esto. Esto está súper genial. Ni siquiera tú lo vas a arruinar. Cállate estúpido Creeper. Oh my god. Eso es genial. Pero vean esto. Oh my god. Mi vida está completa. Ver esto en Minecraft es súper genial. Y como se humedece la piedra. Wow. Pues bueno. Esas fueron todas las preguntas. No lo tenía organizado. Porque como les dije. Empecé a jugar. Y se me ocurrió la idea de hacer esta serie. Así que. Para el próximo video. Como les digo. Lo tendré más planeado. Y déjenme más preguntas. Para tener más que responder. En este no tuve mucho que responder. Así que. Yeah. Pues bueno. Espero les haya gustado. Como les repito. Déjenme sus comments. Y. Oh my god. God. Oh oh. Está en problemas. Está en serio. Los problemas. No veo. Absoluta. Oh my god. Estúpida slime. Estúpida. Prima drogadita. Eh. Oh. No. Para de hacer eso. Please. No. Please. 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 Para. Para. Oh. Oh. Al menos. Al menos la maté. Aunque eso se ve terroríficamente horrible. Pues bueno. Ahora sí. Antes de que muera. Vamos a parar este episodio. Se me olvida que hay un buen de slimes. Pero. A ver. Quiero ver algo. Si. Cambia el bioma. Oh. Otra slime. Oh oh. Voy a tener que abrirlo. Voy a tener que abrirlo. Después de matar a mi primis. Y me están dando un buen de corazones. Eso va a ser genial. Bueno. Sobre todo porque no tenemos otros moots. Pa 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 pa. Ah. Muérete. ¿En serio? En serio. Nada más necesito empty canister. Oh. Ok. No. No es tan fácil de hacer. Vamos a abrir este lucky block. Oh. ¿Qué fue eso? Sponge. Me dio una esponja. GG. Juego ganado. No. En serio. Las esponjas son geniales. Y pues bueno. Ahora sí. Aquí vamos a terminar. Como les repito. Si les gustan los episodios largos. Díganme en los comments. Pero. Como les digo. Primero tengo que checar. Si en verdad los ven. O solamente dicen que los quieren largos. Pero no los ven. Porque eso me lo muestran las analytics. Y si no los ven. No tiene caso que los haga largos. O si simplemente quieren videos cortitos. Donde en realidad no hago nada más que responder preguntas. Y más seguidos. Ustedes decidan. Déjenlo en los comentarios. Y como les digo. Déjenme sus preguntas en Twitter. Facebook. O en los comments. No se olviden de dejar un like hermoso. Y nos vemos en el próximo video. Yeah. Yo voy a seguir jugando un poco. Y avanzar un poco más. Para cuando regresemos. Tenga cosas geniales aquí. Y todos los links están en la descripción. Del texture pack. Y de los sonidos. Si quieren las mods. Ya les dije. Háganme saber. Si en verdad les gusta bastante. Y ya veo como hacer un mod pack. Pero bueno. Eso es todo por mí. Un saludo estar aquí. Y me despido con una frase que no tiene fin. Y con una rima. Ok. La rima la arruiné. Verdad. Hasta la vista. Los dejo con esta hermosa view. Esperen. Lo hago mejor. No. No. Dije mejor. No. Peor. Es con F8. ¿Con cuál se hace? Para ver la cámara super cool. Ok. No es con F7. Es con F6. No. No tengo idea. Pero bueno. Los dejo con esta super view. Ok. No. Mi mouse apesta. Pero bueno. Aún así es una super view. Cállense. Nos vemos. Bye bye. Mientras mato mi otra primis la gordis. Wow. Bye bye.